Chicas, ¿cómo están? Bueno, no sé si se están viendo bien, porque estamos del otro lado. Esto es lo que yo siempre veo en los videos de maquillaje. Bueno, cuando grabo aquí. Y ustedes normalmente ven lo que yo estoy viendo. Ahí está. Pero es que hoy vamos a grabar el tag o el reto del maquillaje sin espejo. Me preocupa. Porque, bueno, les voy a estar lo que voy a estar usando. Como base voy a estar usando esta de Rimmel, que es True Match, o Match Perfection, sorry. Y es excelente. Esta es una de mis bases favoritas. Como polvo voy a estar usando el Cover All de Wet n Wild. De corrector voy a estar usando el de Maybelline Age Renew. Como blush y contorno voy a estar usando este de Aziza. Y como contorno estoy usando este de él, que son dos. Pero eso le voy a estar usando el bronceador. Este voy a meter el otro organizado. Este... Como iluminador voy a estar usando este de él, que es como un iluminador. Y este es en el tono Lilac Petal. Y es así. Como prebase voy a estar usando esta de Camerino. Prebase de Hugo. Voy a estar usando mi delineador en gel, que ya saben que es el de Collection 2000. La única palética que voy a usar de sombras va a ser esta y elegí esta, porque tiene muchísimos colores. Como para poderlo inventar. Y no tiene absolutamente nada de espejo. Y esta es de Sison. La de 12 o'clock. Y voy a estar usando esta sombrita de Rimmel London. Y este es el Royal Limen. El 0010. Se lo compraron en la tienda de un dólar. Me salió un dólar, obviamente. De máscara voy a estar usando la Mega Plush. Volumen Express de Maybelline. De labial voy a estar usando el de Fergie. De Wet n' Wild. Y este es el tono Fusionista. Y le voy a estar aplicando este brillo que es de Bath & Body Work, pero se lo borró todo. Como polvo finalizador voy a estar usando el de Frenkultur, como siempre saben que uso. Y ahí estoy usando esta vez el Get Glow. Y estas son las brochas que voy a usar. La mayoría son de marcas, de la marca de Elf y las otras son rato. Ah, y se me olvidó que voy a estar usando este lápiz. Ok, empecemos. Bueno, voy a empezar con la base y me la voy a aplicar con las manos porque ya el resto es muy, muy difícil para mí, como para empezar con brocha y eso que me quede en línea y eso. Ay, no. No sé. Con las de Elf no me quedan en línea, pero es que esto es sin espejo, entonces. Estoy exactamente igual, pero fui a poner la luz porque se me olvidó. Así que discúlpenme, chicas, y tengo todo el palo en la cara, pero miren, estoy exactamente igual. Y bueno, vamos a aplicar la base y... Y normalmente a veces con espejo quedo como una vaina loca. Una vaina loca que me lleva la gloria. Así que sin espejo no me imagino como carrizo estaré quedando. Y creo que tengo polvo en las manos. ¿Por qué me está raspando? Oh my God. Bueno, si ya saben si me da alguna alergia, ya ustedes saben. Ay, qué asco, Dios mío. Bueno, voy a aplicar el polvo. Y para aplicar este tipo de polvo me encanta usar esta brocha de Elf. Y bueno, así. Creo que esta va a ser la parte más fácil de todas. Y la base es súper grasosa. Bueno, ya es mucho punto. Total, quién sabe cómo está quedando. Ok, ahora vamos a contornear. A mí me encanta usar esta brocha para base y para contorno. No sé por qué. Esta es de contorno. De... De base. Coño, ¿y por qué esto no abre? Ah, qué duro. Ahí está. Bueno. ¿Quién sabe cómo está quedando? Ok, bueno. Más o menos así que hago yo. Y después agarro el polvo otra vez y lo difumido. Y lo difumido. Iluminador. Es demasiado bello. No sé... Ah, esto tiene un espejo. Así que no. No quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar. Este es el lunch. Qué desastre. Qué desastre, Dios mío. Ah, que se me cayó. Ah, se me olvidó echarme corrector. Ay, Dios mío, qué estrés. Bueno, imagínate que esto es el corrector por encima del polvo. Aquí ya no tiene reglas. Ay, qué desastre. Ok, prebase. No sé creer. Esto es súper difícil, ¿ok? No importa cuánto tiempo tengas maquillándote. Esto es lo más obvio. Bueno, ahí está. Siempre me da. Ay, ya los puedo. No me voy a poner inventario. Vamos a hacer una cosa súper... Ah, vamos a poner así como color base. Es que se me va a golpear la bichadita. Voy a grabar estos dos colores así. Ok. Esto y... Vamos a definir la fuente. Y con un color... Es que me hubiera hecho más el difuminado. ¿Qué estará saliendo? Pero... Esto es para divertirnos, ¿verdad? No para burlarse de una humilde servidora como yo. Y voy a ponerme esto plateado para iluminar en la misma. Ok. Es que no tengo nada que me haga reflejo ni siquiera. Bueno, en la cámara se ve la silueta de la cara, pero no se ve el detalle. Ah, ya se me olvidó. Y se me olvidó poner esto. Ahora ya no pinte. ¿Ves? Esta sombrita de rimel En el puesto de una ceja Ah, esto es sencillo Ahora voy a hacer mis cejas Así voy a hacer mis cejas super natural Porque imagínate si me pongo a inventar Bueno, aquí tengo Vamos a hacer un invento Con este Tengo un marroncito que no está en shimmer Ahí, no se salió Chicas voy a cambiar el delineador en gel Por el delineador líquido Y estoy usando este de Palladium Porque siento que va a ser mucho más sencillo De mojar y buscar el pincel y eso Bueno, sencillo no va a ser un carajo Porque yo sí estoy mala con esto Bueno, ahí está Ahí está Ahí vamos a ser ahorradita Esto sí creo que me va a salir bien Bien, buenísimo Yo lo fundico Ya parezco un monstruo, ¿no? ¿Qué importa ya? A ver, voy a esperar que se seque Esta sí me parece super sencilla Sí, me espera Sí, me espera Y esto Bueno, esto se va a hacer un poco igual Y bueno Ponemos este polvo que es De finalizar Y Pintura No sé No sé Esto va a hacer ¿Has de dónde ir a ver? Bien Ya, muchísima color Y Brilla Adiós, adiós, adiós El brillo Sabe rico Echa emoción A ver, ¿ya? Sospecho Que No es un bonito resultado Bueno, chicas Este fue el resultado Del maquillaje sin espejo Y Voy a mirarme Oh, por Dios Por Dios Lo único que había visto Fue la sombra Que Que Bueno Beso Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo